Bueno, buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes hoy. Y agradezco a Arlin Fad y al Grupo Formas por invitarme y en especial a la profesora Cristina Gastón y a Antonio Hermesto. Diego ya me ha dejado bastante avanzada la presentación sobre, de alguna manera, la calidad de la arquitectura que podemos encontrar hoy en Montevideo. Pero me gustaría, de alguna manera, pasar unas cuantas imágenes y hablar menos para demostrar de alguna forma que hay una calidad que trasciende a los repositos. En general, la visión que hay hasta ahora es acerca de lo que se ha recopilado del barrio Positos. Pero hay como cierto déficit, tanto una enorme calidad de una producción arquitectónica en la segunda parte del siglo XX, hasta, bueno, algunos incluso puntos altos en la actualidad, podemos ver que eso no es correspondido en base a una documentación fotográfica que acompaña a esa calidad. Sí hubo, en principio, que yo pueda destacar, tres fotógrafos fundamentales, dos de los cuales son extranjeros. O sea, la primera que quiero mencionar es Jan Mandelo, que es una arquitecta alemana de origen judío, que estuvo en Montevideo entre el año 43 y 53, aproximadamente. Primero, o sea, de Berlín se fue a París, y en París se tuvo que exigir a Montevideo. Estuvo una década aproximadamente en Montevideo y luego viajó a Río de Janeiro para después erradicarse definitivamente en Barcelona, donde falleció. Posteriormente, vamos a ver fotografías de César Lustó, que nació en 1926 en Uruguay, y sí, estuvo como dentro del ámbito de la arquitectura moderna plenamente, porque Jan Mandelo, de alguna forma estuvo trabajando previo a esa gran explosión de arquitectura moderna en Uruguay. Y como tercer fotógrafo fundamental, una breve visita de Julius Schulman en 1967 a Uruguay, donde fotografió algunas casas y algunos edificios que vamos a ver a continuación, al menos un breve resumen. Como veíamos, Jan Mandelo viene al Uruguay en torno al año 43, y vemos que si bien la modernidad no había explotado todavía, ella ya tenía una mirada moderna. Estas fotos sobre la playa Ramírez, ya vemos la composición fotográfica, estas líneas de luz. Ah, perdón. Ahora sí. Estas líneas de luz. Bueno, el plato del agua aquí, cómo fue en el primer plano de la vegetación, y vemos que ella ya tenía una formación moderna, donde sus principales referencias eran Man Ray, Rochenko y Moscolina. Y no tenía, de repente, hechos artificiales que fotografiar en un primer momento, pero sí le sacaba un partido moderno fantástico a los hechos naturales. Como vemos acá, esta es la playa de Atlántida, la anterior era unos finales en Punta del Este. Y los inmigrantes en principio tenían como una formación moderna que iba por delante del avance moderno que tenía el país en ese momento. Y ella iba haciendo estas fotos que cuando entra dentro de la arquitectura empieza así ya a darse esta modernidad. Y acá vemos, por ejemplo, un edificio totalmente neoclásico, como la composición sí que es moderna más allá de... o sea, moviendo el centro de la simetría hacia la izquierda y agregándose el primer plano con este árbol en claro oscuro. Y vemos cómo compone acá esta fotografía de los primeros edificios modernos que aparecen en Montevideo. Es el Hospital y Clínicas de Carlos Urraco de 1930. Y es cuando el país empieza a funcionar como un país moderno y empiezan a aparecer grandes infraestructuras de sanidad, deportivas, etc. Jean Mandelo en este caso en 1930 vuelve a fotografiar el Hospital de Clínicas desde otro punto de vista. Y César Lustó empieza también ya en la segunda mitad del siglo XX a fotografiar los edificios modernos. Acá vemos el Estadio Centenario, es el estadio donde primero se jugó el primer mundial de fútbol en 1930, que lo ha hecho en Uruguay. Pero bueno, es un detalle menor. O estos edificios también protomodernos que rompen el tejido clásico que había en la época, el Palacio Lapido de los arquitectos Valabrega de Eurot, en la avenida 18 de Julio, en los años 29 y 30. César Lustó continúa con esta mirada moderna sobre edificios que todavía no lo eran tanto. Por ejemplo, esta casa de Julio Vilamajor 1930 con unos lejos bastante claros de la arquitectura de Le Corbusier, pero sin embargo, con reminiscencias también andaluzas y españolas. Por los años 1933, la modernidad se iba consolidando y acá vemos otra fotografía de César Lustó. Es la Universidad de Mujeres, que ahora es el IPA, de los arquitectos de los Campos Puente Inturnier, del año 1933. Otra vista de Lustó, yo simplemente, más allá de que la modernidad iba hacia adelante y hacia atrás, y de alguna forma, acá vemos una vivienda que es prácticamente raiztiana, del arquitecto Montes y Rega, también de los años 30, 40. Podemos ver que la calidad de la arquitectura era bastante pareja, más allá de los avatares que tuviera cada uno de los estilos que se iba consolidando. Ya vemos el palco en el hipódromo de Maroñas, del arquitecto Román Frenedo Sidi, en el año 1938. La fotografía de Lustó, y bueno, se pierde ahí, esto es un problema de que lo que aparece en el material original es así, pero en realidad la fotografía es completa. Son edificios como la referencia, en este caso, de la Escuela de Chicago, también Román Frenedo Sidi, en 1943 y 1946, va el proyecto de la obra, fotografía de César Lustó. Y acá vemos sobre el mismo edificio, la mirada de Jan Mandelo, en 1943 y 1946. La Facultad de Arquitectura, también obra de Román Frenedo, y Mauricio Mussinelli, que está también en Mulevártigas, y fue en el año 1944. La mirada desde el patio interior de la misma facultad, pero ahora desde el patio. Yo más o menos les estoy mostrando, complementando lo que había dicho Diego hace un momento, que de alguna manera esta gran arquitectura no se concentra solamente en Positos, sino que también está en otras partes de Montevideo, y fundamentalmente se dio con altísima densidad en Punta del Este, donde Raúl Cichero y Mario Roberto Álvarez trabajaron durante 20 años. Acá vemos la vivienda de Arlindieri, de Antonio Bonet, construida en 1947, con fotografía de César Lustó. Esto va a ser en Punta del Este. En 1954 seguimos viendo arquitectura moderna, ahora de Artusio, Básil y Viola, en Montevideo, una vivienda unifamiliar, o una casa de comercio del arquitecto y de Alfonso Alvestey en 1954, también en Montevideo. Es un avance, avanzamos en el tiempo, en 1954, Luis Bahía hace con reminiscencias corbusieranas de su propia casa y estudio, y Bonet, que continúa su actuación por el río de la Plata, hace la capilla de Susana Soca entre 1958 y 1962. Saltando de 1957, Luis Gacía Pardo hace el edificio de Pilar, que recién veíamos, y el arquitecto Ruiz Ibaia, en 1958, hacen el banco de crédito. Estos edificios, casi ninguno, o la mayoría no están en pocitos, ni cerca de la línea costera. Este justo queda enfrente de la Facultad de Arquitectura que veíamos recién, ahora del arquitecto Pinto Rizzo, fotografía de César Rusto, en el año 1958. Y entre el 58 y el 76, y de Alfonso Alvestey, que gana el concurso, y lo termina, o sea, lo gana en el 58, y lo termina de construir en 1976, este edificio en la avenida 18 de Julio de Montevideo, que es un banco. Acá vemos las fotografías que hace el propio arquitecto de los interiores. Un edificio monumental, netamente moderno, de corte mieciano. Acompañado de más edificios, también, o sea, del archivo de César Rusto, en 1959, Luis García Pardo. En Punta del Este, ahora, en Punta del Este, Pinto Rizzo y Raúl Cichero, hacen el edificio Santos Dumont. Y Gómez Platero y López Rey, el edificio Puerto, también en Punta del Este. Quiero decir, por el país, por las principales ciudades del país, se va consolidando una modernidad, que al principio era una proto-modernidad, que entra dentro de lo mejor que se había hecho en la época, pero que se va consolidando hacia una pureza moderna de alta calidad. Vemos esta obra también del hogar estudiantil que hoy es la Facultad de Ciencias, de los arquitectos Justino Sarralta, Carlos Primoy, y de la de Odieste. Y de los mismos arquitectos en el año 1961, un colegio, el Colegio La Menea. Vemos ahora la sede de la Organización Panamericana de la Salud, que es un concurso internacional, en que este proyecto se hizo en Montevideo, pero fue en Washington, se construyó en Washington. vemos aquí el urnario municipal del Cementerio del Norte de Nelson Mallard del artista plástico Erwin Studer y diversas fotografías de este mismo edificio, ahora con la mirada del fotógrafo Julio Navarro. Continuando, en 1961, Rodolfo López Rey hace su vivienda propia de Veraneo en Punta del Este, o este mismo edificio que le hizo Finisterre en la Rambla de Montevideo del mismo arquitecto. El taller Cravoto dentro de la universidad, en 1965, hace el comedor universitario, o el complejo boulevard de Bascans, Strichmann y Villamil en 1971. Quiero decir, avanzar la cronología, ya estamos en el 79, la arquitectura moderna había empezado a dilitarse en todo el planeta ya hace unos cuantos años, y podemos ver este edificio del arquitecto Taraval en Punta del Este también, edificio Seaside, o este shopping center de López Rey como es platero, con el apoyo del Adiodi Este en la construcción de la estructura. Y ya en 1991 Miguel Amato, o sea, ya aquí estaba consolidada la deconstrucción, la posmodernidad más aguerrida, y sin embargo Montevideo seguía manteniendo estos edificios que sin ser netamente modernos mantenían una posmodernidad. Quiero decir que la posmodernidad dentro de Uruguay estuvo bastante controlada porque la influencia de Mies y de Corbusier que había visitado Montevideo en 1929 había sido muy importante dentro de la camada de docentes que la acompañó en este momento y que después lo fueron transmitiendo a lo largo de las décadas que vienen después. Cuando llega Schulman a fotografiar algunos encargos particulares con esta casa de Miguel Amato, ya la modernidad estaba consolidada en el año 1967 y vemos que esta fotografía prácticamente podrían ser de cualquier casa de Neutra o cualquier case study house. O sea, la calidad de la construcción visual que hace aquí Schulman no merece ninguna explicación porque realmente la obra es buena pero la fotografía es aún mejor que la obra. hay una casa aquí también de fotografías de Schulman la casa de Julio Guillermar de Susana Pascale que fueron los que contrataron a Schulman para que viniera a Uruguay porque sabían que más allá de la calidad de la casa la construcción formal que iba a hacer Schulman con la fotografía iba a hacer que realmente la calidad trascendiera a la obra construida. Aquí vemos realmente estos cruces de línea como esta fotografía que en principio asimétrica aquí con este cruzo de líneas tanto horizontal por este lado y aquí abajo con este pilar asimétrico acá sobre la derecha hacen una composición absolutamente moderna y de altísima calidad. Los interiores y de López Rey y Gómez Platero también vemos esta casa en Punta del Este fotografiada en 1967 por Julius Schulman que también podría estar en cualquier revista norteamericana de la época. Estos son de alguna forma un archivo arquitectónico que tiene un registro que es bastante menor en cantidad en cuanto a la cantidad de los edificios y en cuanto a la calidad de los edificios. La fotografía es excelente pero hay muy poca. entonces más o menos les quería hacer este resumen para luego de alguna manera explicarles lo que Sí, rápidamente les paso a explicar dónde está el escritorio en desktop Juez ¿dónde? El escritorio Juez Pablo Simplemente les voy a mostrar algunos de los últimos para no este Por ejemplo bueno lo que esa falta de información de alguna manera lo que intentamos hacer es reconstruir ese archivo moderno perdido en base a uno empezando por uno de los para mí es el mejor arquitecto uruguayo que ha trabajado en el siglo XX en el país y lo que hicimos simplemente como él había perdido totalmente su archivo es trabajar con él y con los edificios que de alguna manera quedaban y reconstruir su archivo gráfico tomando primero fotografías del lugar en este caso vemos que trabajamos sobre este edificio que es el edificio Puerto Fino que está en el puerto Punta del Este y el cual es un producto de la colaboración entre Mario Roberto Álvarez y Raúl Sichero pero que también vamos a trabajar en el futuro ahora estamos empezando con López Rey a reconstruir estos dos edificios por ejemplo también que es una cosa que estamos encarando ahora después de haber terminado con la obra de Sichero entonces hicimos un un relevamiento fotográfico del edificio del entorno de la ciudad de cara hacia la ciudad y de la capacidad que tienen estos edificios de de construir ciudad de construir una fachada urbana y este y una vez que teníamos de alguna manera los pormenores constructivos y una vez que Sichero de alguna manera nos había puesto en este en poder de la información que nos permitía redibujar aquellos planos que se habían perdido comenzamos a redibujar arquitectónica lo más lo más este lo más preciso posible los planos arquitectónicos que se habían perdido en su totalidad dibujamos las fachadas y armamos en los modelos 3D que nos permitían de alguna manera volver a poner estos edificios que estaban de alguna forma deteriorados o que que había algunos desajustes en la construcción volver a traerlos a un presente de alguna forma renovado a volver a construir estos edificios desde el pasado hacia el presente es decir de alguna manera con esto logramos como trascender el tiempo o sea traemos al presente el pasado y traemos al presente el futuro de alguna manera poniendo un catálogo de arquitectura que no existía en manos a disposición general para el futuro el presente para el futuro también lo hicimos sobre o sea fueron al final unos 20 edificios que sería muy difícil mostrarlos en este rato pero fuimos consiguiendo las fotos de época sacando fotos nuevas y volviendo a reconstruir los planos una vez que teníamos estos planos fuimos sacando los pormenores constructivos que nos permitieron hacer las maquetas en tres dimensiones y a su vez volver a fotografiar no ya la realidad sino unas fotografías que diluían ese límite entre la realidad y lo virtual logrando corregir errores por ejemplo como esto que en la actualidad todos los edificios tienen estos voladizos cerrados con unas carpinterías bastante malas de un aluminio barato en este caso volvimos el proyecto a lo que era su estado original y fuimos construyendo lo que Sichero en su momento pensó volvimos por ejemplo aquí con Sichero lo que hicimos fue reformular algunas cosas en la obra recién veíamos muy rápidamente de que las líneas horizontales aquí estaban en el mismo plano que la estructura lo que hicimos aquí fue dejar que los anillos sobresalieran porque él consideraba que estaba mejor así entonces esta leve variante hace que el edificio tenga una impronta absolutamente distinta a pesar de que el material inicial es el mismo y fuimos sacando vistas que llevan el edificio a su estado inicial hasta llegar médicamente al detalle constructivo y muestro esta casita rápidamente bueno creo que podíamos según cómo acabar de pasar una ponencia para mañana entonces bueno acabes acabes así así no simplemente como estoy ya en los veintitantos minutos tenía más información de la les muestro esta casa estas son fotografías mías les pido disculpas porque realmente después de los fotógrafos que hemos visto pero sirve aunque sea para dejar registro de una arquitectura de primer orden esta es la casa espacio en Punta del Este hecha por Mario Roberto Álvarez y Raúl Chichero bueno y este es el libro que hemos sacado con la obra que un poco hace referencia a la tesis doctoral que hemos hecho en Barcelona dirigida por Piscina de Gastón y por Elio Piñón les agradezco mucho la atención y bueno estamos partidos aplausos aplausos aplausos